¿Qué dice usted sobre ese atentado esta madrugada de las FARC en la vía Cali y Popayán esta madrugada y quedó afectada parte del tramo viático? Muy avalorida porque llegué anoche justamente de allá, porque me fui por esa vía desde Cali hasta Pasto y porque veo desafortunadamente el deterioro de la seguridad, el temor de los campesinos, la inseguridad y por supuesto la impotencia de la ciudadanía, porque otra vez las FARC se han señoreado en todo el suroccidente del país y en esa vía Panamericana otra vez se pasean como Pedro por su casa. Me duele profundamente la indefensión y la soledad en que se sienten los ciudadanos en esa zona del país. ¿Y esos constantes ataques a la población civil que son los que resultan siendo las víctimas de este conflicto con un diálogo en la barra? Por eso critico este proceso que se está haciendo, porque el presidente les ha habido advertir a ellos que ningún nuevo atentado contra la población civil quedaría incluido dentro de los beneficios del proceso, que ese proceso solamente incluiría beneficios para lo que hubieran hecho en el pasado, pero en la manera en que lo hizo ellos sienten hoy por hoy que tienen la autorización para seguir matando a la población civil. Fíjese lo de Pradera, qué vergüenza, el presidente Santos Alec dice que si llegan a cometer un atentado contra alguien importante, si llega a haber un magnicidio contra alguien importante, él suspendería ese proceso, pero para mí ese hombre humilde al que las FARC mató en Pradera con Sevilla, para mí él era un hombre importante, porque la importancia de los colombianos no depende del título, ni del cargo, ni del rango, ni de su condición social, para mí todos los colombianos son importantes. ¿En esas condiciones el proceso debería estar roto ya en la barra? En las condiciones nuestras el proceso debe continuar solamente, en la medida en que ellos entiendan que hay condiciones para continuar, las condiciones para continuar son las que yo hubiera puesto como condiciones para asentarme, ni un solo reclutamiento más de menores, ni más minas en el campo colombiano, les hubiera exigido que me entregaran el mapa de los campos minados, para hacer el desminado, con la ayuda de ellos, para que le demuestren al país que tanta es su verdadera voluntad de llegar a la paz.